Quiero pintar y con tus besos un cielo de estrellas sembrado de luz Quiero perderme en tu cuerpo como guaclar en un bosque de sol Mirar tus ojos inciertos donde sembran a mil sueños de amor Quiero beber en tus labios esa caricia de luna y de miel Y descubrir el encanto de la pasión que se esconde en tu piel Quiero pintar y con tus besos un cielo de estrellas sembrado de luz Buscar abrigo en tu cuerpo en la noche eterna de tu juventud Y quiero saciar mi locura en la tibia playa de tu desnude Para llenar una estrenura de inocencia pura de ser tu mujer Quiero escapar por tu vientre para nuevamente llenarme de pan Que es tan inmenso tenerte clavada en mi pecho como una verdad Quiero entregarte mis años, mis ansias y amarte mi fuerza y mi fe Noche cara de tu mano, alguien consagrado que siempre soñé Quiero pintar con tus besos un cielo de estrellas sembrado de luz Buscar abrigo en tu cuerpo en la noche eterna de tu juventud Y quiero saciar mi locura en la tibia playa de tu desnude Para llenar una estrenura de la inocencia pura de ser tu mujer No 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 quiero pintar con tus besos un cielo de estrellas sembrado de luz Busca el abrigo en tu cuerpo Y la noche te irá de tu juventud Y en la esencia de mi locura En la que me apagia de tu deseo de Para llenar la eternura Y la inocencia pura de ser de tu mujer Para llenar la eternura Quiero perderme en tu cuerpo Como agua clara en un bosque de sol Mirar tus ojos inciertos Donde sembrar a mis sueños de amor Quiero beber en tus labios Esa caricia de luna y de miel Descubriré el encanto De la pasión que se esconde en tu piel Quiero brindar y con tus besos Un cianón hasta el día sembrado en la luz Busca el abrigo en tu cuerpo En la noche eterna de tu juventud En la noche eterna de tu juventud Quiero escapar por tu vientre Para nuevamente llenarme de paz Que es de mi venso tenerte Que lavaba mi pecho como una verdad Quiero entregarte Y ver tu cuerpo en la noche eterna de tu juventud Quiero saciaré Quiero saciar en mi ilumura En la tibia playa de tu juventud Para llenar de ternura Enocencia pura de hacerte mujer Quiero apitar con tus besos Urtiéndome en la sembrada de luz Busca el abrigo en tu cuerpo En la noche eterna de tu juventud Quiero saciar en mi ilumura En la tibia playa de tu desiludez Para llenar de ternura Enocencia pura de hacerte mujer En la tibia playa de tu desiludez En la tibia playa de tu desiludez En la tibia playa de tu desiludez Ese fue mi amigo Pez Poulet ¡Un aplauso! Quiero perderme en tu cuerpo Como pacar en un bosque de sol Mirar tus ojos inciertos Tienes que sembrar a mil sueños Tienes que sembrar a mil sueños de amor Busca el abrigo en tu desiludez En la noche eterna de tu juventud Quiero saciar en mi locura En la tibia playa de tu desiludez Para llenar de ternura La inocencia pura De hacerte mujer Quiero pintar con otros versos Un cielo de estrellas Silbrado de luz Busca el abrigo en tu desiludez En la noche eterna En la tibia playa de tu desiludez En la tibia playa de tu desiludez En la tibia playa de tu desiludez Para llenar de ternura La inocencia pura De hacerte mujer ¡Suscríbete! 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 En tu cuero, en la noche eterna